Música Rijba ¿Qué tal? Bienvenidos una semana más a un paseo por la provincia Hoy no vamos a jugar a los bolos, o sí, quién sabe, al bolo burgales Pero lo que vamos a hacer es disfrutar del entorno de la tierra de Lara Hoy estamos en Cubillo del Campo, un pueblo precioso en la que, ojo, hay muchísimas cosas que contar Una de ellas, dentro de muy poquito se celebra ese gran centenario de la Catedral de Burgos Bueno, pues desde aquí, desde sus canteras, muchas de las piedras de la Catedral se traían de aquí hacia Burgos Vamos a disfrutar de Cubillo del Campo Música Bueno, ya tenemos a Juan Carlos, que no es el alcalde Juan Carlos, ¿qué tal? Muy bien, Fernando Juan Carlos es un vecino que ha estado muchos años aquí Y además ha sido el presidente de la Asociación Cubillo del Campo durante muchos años, ¿no? Pues sí, la verdad que yo fui uno de los cofundadores y me tocó ser presidente primero un turno de cinco años de así Luego creo que otro de tres, creo que de los quince que lleva la Asociación ha sido presidente de ocho años O sea que de eso, algo sí De temas municipales, no me digas nada No te preocupes porque siempre situamos, cuando llegamos a un pueblo, cómo se llega, en este caso, a Cubillo del Campo Desde la capital de Burgos, ¿cómo llegamos? Obviamente es coger la Nacional 1 hasta Sarracín, desde Sarracín se coge la carretera de Soria Y a 22 kilómetros desde la Plaza Vega hasta Cubillo del Campo ¿A cuánta gente podemos ver aquí un día normal? ¿Cuánta gente está empadronada, más o menos? Pues claro, si no me preguntas en qué fechas Claro, en verano no Lo difícil, el invierno, que el invierno en Burgos es difícil Ahora mismo que yo sepa, creo recordar que hay empadronados cerca de 100 No te sé decir exactamente el número, no sea 95, 97, los que sean Estos últimos años incluso ha pasado de 100 Porque de ahí depende de que haya ayuntamientos, hay una variación legal ahí al respecto Pero eso, digamos que los últimos cinco o seis años rondamos los 100 habitantes Unas décadas antes hubo bastantes menos, hasta 80 por ahí creo que ha habido Y sin embargo hace varios más años, hay que recordar que según si lees la Wikipedia La Wikipedia y ves la densidad de población, en Cubillo llegó a haber hasta 300 habitantes Mira, claro, hay iglesia en lo alto, que luego iremos a verla Ayer mitad, eso es que aquí había gente Y cuartos Bueno A lo mejor no tanto A lo mejor no tanto, pero bueno, se supone que sí Juan Carlos, si damos un paseo como el que estamos dando hoy Vemos que es muy importante en todo este núcleo las casas Las casas con una arquitectura tradicional, con una piedra muy buena Aquí presumimos y yo creo que somos, hay muchas personas de Cubillo que somos forofos Y nos mola esto, este tema de la piedra caliza de Ontoria Presumimos de la piedra de Ontoria Presumimos de nuestras casas El que más y el que menos intenta hacer su casa y si puede Y le da el presupuesto, lo hace con piedra Y hay un amor, un sentimiento de complicidad con todo el tema relacionado con las canteras Bueno, de qué se vive aquí en Ontoria O iba a decir en Ontoria Como lo has dicho tantas veces, de qué vivimos en Cubillo del Campo Bueno, pues básicamente de los que ahora mismo hay Pues hay 3, 4 familias que son agricultores Más o menos al 100%, agricultores y ganaderos Y luego pues hay unas personas que están empadronadas en Cubillo Y que viven de la granja del antiguo campamento de Cubillo Que ahora es una granja de gallinas Hay algunas personas por aquí luego jubilados Y esos son los que viven continuamente Y luego están los que venimos de domingueros Bueno, que no está mal también y que sigan yendo a los pueblos ¿Y de servicios andamos bien? Bueno, digamos que lo básico en este pueblo Como tenemos la suerte de estar a 22 kilómetros de Burgos Pues tenemos los servicios básicos más o menos cubiertos El médico hasta ahora tenía dos visitas por semana Creo que ahora vamos a perder ahí una visita a la semana Pero bueno, alguna vez tenía que tocar La farmacia no tenemos pero los atiende la farmacia de Mecerreyes Todo el tema de alimentación, desde luego no hay ninguna tienda Que pueda subsistir en un municipio tan pequeñito Pero bueno, pues bien, el carnicero, el pescatero Dos o tres panaderos, estamos muy bien Y sobre todo luego tenemos unos servicios Por ejemplo en el ayuntamiento que hay el telecentro Donde tenemos internet disponible Hay una serie de ventajas en Cubillo Que se han sido un fruto un poco de los últimos años Que ha sido una explosión de actividades y de cambios Y Juan Carlos, del tema de fiestas Supongo que también aquí hay que echar el resto, ¿no? Cada uno presume de la fiesta de su pueblo Nosotros, yo presumo de Santa Marina el 18 de julio ¿Y cuándo hay que venir? 18 de julio El 18 de julio Siempre, obviamente, ahora se hace el fin de semana anterior Lo posterior que mejor pille Y bueno, pues no es por nada Pero son unas fiestas bastante importantes Dentro de lo que no puedes pedir milagros O sea, no puedes pedir aquí en un pueblo como este Alguna actividad como puede haber en un Cogarrubia Su pueblo es así, pero para el pueblo, ¿qué es? Hay unos muy buenos conjuntos La asociación se implica y hace actividades Y como económicamente parece ser que el ayuntamiento funciona bien Y no son negativos en ese sentido Pues se invierte y vienen buenos grupos Y hay mucha animación Juan Carlos, muchas gracias Aquí te dejo Hasta luego Adiós Hombre, soy el alcalde Buenos días ¿Qué tal, Javi? Aquí estamos Pues ya nos han dicho todo de tu pueblo Pero te ha quedado lo más bonito Porque aquí hay mucha historia, ¿no? Bastante Y aquí el señor Don Rodrigo Díaz de Vivar Tiene mucho que ver Y el camino del Cid con Cubillo del Campo, ¿no, Javi? Pues sí, señor Por aquí dicen que pasó ¿Y qué es lo que se ha hecho en el pueblo del camino? Pues aparte de señalizar el camino entero Tenemos la espada más grande del mundo Ahí es la loma, ¿verdad? Sí La loma de la montaña Bien bonita que está Tenemos un albergue para los peregrinos Para los que pasan y quieren quedarse por la noche y eso ¿Sí que se utiliza, Javier? O sea, que me refiero que el camino está poco a poco cogiendo Esa importancia que hay que dar, ¿no? Desde vuelos sobre todo, ¿no? Pues esta semana, sin ir más lejos, se han quedado dos Claro que la gente no piensa que esto es como el camino de Santiago, ¿verdad? No, no, suelen ir solos, lo normal es que vayan solos ¿Y qué ha dado el camino del Cid a Cubillo y al revés? Hombre, poner el nombre de Cubillo en algún sitio, ¿no? Aparece como pueblo situado en el camino del Cid Y desde el consorcio se están haciendo bastantes cosas Y desde el consorcio, pues se están haciendo, sí Publicidad y vamos, se está dando ahí un renombre Que a ver si algún día consigue ser el camino de Santiago en Cid Poco a poco Lo que sí que queríamos era potenciarlo desde aquí, desde este programa Porque todo el mundo que ha hecho Burgos Soria en esa carretera Esa famosa escudo y esa famosa tizona Ya sabemos de dónde es De Cubillo el campo Eso lo sabe todo el mundo Pues nada, señor alcalde Voy a ver la iglesia Que creo que ahí está esperándome en carna Y luego hablaremos de la piedra de aquí tan famosa de Cubillo Tenéis muchas cosas que ver Muchísimas gracias De nada Seguimos paseando Y ya como ven nos encontramos en la iglesia de Santa Marina Una preciosa iglesia del siglo XVI, si no me equivoco Y que ahora tenemos el placer de que nos explique un poquito Pues en carna, hola en carna Hola Menuda iglesia tenéis en el pueblo Sí, eso dicen, que es muy bonita Sabes, me llama la atención la zona, ¿no? Situada en un alto Donde además parece como que se quiere meter en el paisaje de aquí de Cubillo No sé, yo creo que esta está hecha a propósito en el monte Porque en el centro del pueblo probablemente no habría sitio Ahí tienen una ermita también, ¿no? Sí, la ermita también Y creo que es eso Haberla montado aquí arriba Pues como muchas iglesias están en lo alto Para que se vean bien O que no hay otro sitio, no lo sé Ahí atrás está el cementerio también Entonces se ve que es una cosa con la otra Bueno, estamos hablando del 16, ¿no? Sí, más o menos Y como en esa época, pues la Cruz Latina Con una nave central y dos pequeñas capillas Y dos pequeñas capillas ¿Qué más? No, pues que si tienen nombre las capillas Sí, la Virgen del Rosario Que a veces la usamos para la Dolorosa Ajá, para la Semana Santa Para la Semana Santa, ¿no? Para el Viernes de Dolores La ponemos el manto negro De Semana Santa, perdón La quitamos los rosarios Y el niño, y el niño Y lo salimos en la procesión de la Pascua O sea que el niño es desmontable El niño es desmontable de la Pascua No tiene más cosas En carne, la que tengo yo a mi espalda Esta es la de San Miguel Sí, sí, esa es la de San Miguel Es inconfundible pisando al demonio Sí, esa es la de San Miguel, sí ¿También existe devoción a San Miguel en el pueblo o no? No, aquí no Aquí a Santa Marina, a Virgen del Rosario A San Isidro, que no está aquí San Isidro como en todos los pueblos Que hay que pedirle gracias Para que luego nos lleve una cosecha Es lo que más, es lo que más Que estoy viendo yo aquí Que los tomates no maduran hasta muy tarde Nada, será por eso Porque no le rezamos bien Claro, digo yo Pues si no rezamos no Sí Bueno, vamos a lo que es la zona presencial La zona más importante de esta iglesia de Santa Marina Habéis venido cuando tengo las flores peores Ya podéis haber venido mañana cuando tengo Mucha churrilla, pero si están bien ¡Uh! ¿Qué dices? Mañana estarán mucho más guapas Nos decía el alcalde Póngase así Nos decía ¡Hid con chaqueta! Pero eso aquí hace muy bueno Claro que hace bueno Yo siempre estoy así Bueno, no sé si sepa tanto ¿Me explicas un poco el retablo? Bueno, pues el retablo ya ves Que es Santa Marina La que está en el centro ¿Sabe usted quién era? Yo no tengo ni idea Santa Marina fue una mártir Que su padre era Moro Entonces ella quería ser católica Y se convirtió Y su padre no la quiso No quiso ser Es una cosa parecida Pues a la de Santa Casilda Sí Parecido a eso Sí, es verdad Arriba está Nuestra Señora Arriba está el Cristo Y aquí a los lados Pues hay santos Santiago No sé si sea Santiago Sí, yo creo que sí Porque tiene el sombrero de peregrino Y allí pues una virgen con un niño Allí es una virgen Allí la anunciación, ¿verdad? La anunciación, el nacimiento La adoración de los pastores Y hay otros dos retablos Que exactamente no lo sé Porque otro ¿El del arco? El del... No Ahí hay un señor con un arco Sí Y por aquí abajo hay otra Que también es algo Algo de adoración Sí, ahí está Jesús en el huerto de los olivos También eso Hay un Jesús en el huerto de los olivos Y ahí el prendimiento Cuando le de los soldados le agarran Eso, allí lo de los soldados Entonces solo nos queda el del arco El del arco Que el del arco es como que alguien está cazando No lo sabemos Pero no lo sabemos Es el único que nunca dicen quién es Lo importante es que la gente venga al pueblo A ver la iglesia Que para eso hacemos este programa, ¿verdad, Encarná? Bueno, otra cosa importante Que no me quería yo quedar Tenemos un coro muy bonito Sí Ese está renovado hace poco también Con esa cúpula preciosa, ¿verdad? Ese también está renovado hace poco La pilar del bautismo Esta es maravillosa Que es muy bonita Aunque está un poco introducida en la pared Pero es muy bonita Y está introducida porque antes había unas puertas de madera Que iban al torreón Que iban a cerrar el... Eso Entonces, antes también había aquí En esta, debajo de este otro arco de abajo Había otras puertas que eran iguales Sí Que dos se abrían Y las otras dos de los lados se quedaban fijas Aquellas nunca se podían abrir Claro, pero estaban fijas Y esas se abrían Pero cuando lo hicieron Renovaron todo Estaban muy estropeadas Y las quitaron Bueno Y nos lo dejaron así Pues nada, nosotros creemos que es una iglesia bien bonita para el pueblo El exterior es maravilloso con esa torre, ¿no? Y además con ese campanario Que son muy famosas aquí en esta tierra Las campanas, ¿verdad? Maravilloso ¿Habéis visto las campanas de fuera? Las campanas ¿Puedo tocar? No se puede tocar Porque son eléctricas Pero como tiene ahí la... No, pero no están enganchadas Entonces todo el mundo que vendría tocaría las campanas Y estaríamos en misa y tocarían las campanas Pues me quedo sin tocar las campanas Pero voy a tocarla a usted para darle dos besos Vale Encarna Por cierto Dele las gracias al señor cura, don Antonio Por dejarnos ver esta maravilla, ¿eh? Vale Ah, perdón Aquel de allá arriba es un calvario Sí La Virgen y San Juan San Juan Es verdad, no me había fijado yo La capilla de mis 700 Finales del 700, sí Sí, por ahí, por ahí Por ahí, por ahí Por ahí, por ahí Que me voy yo porque tengo ahora que ver... Bueno, claro No hemos hablado de esta piedra Pero esta piedra es igual que la Catedral de Burgos Porque es de las canteras Pues es que me voy yo a ver las canteras Ah, bueno, las canteras Le decían las canteras de Ontoria Pero esto... No, no, de Cubillo del Campo Más era de Cubillo del Campo Que de las de Ontoria Por supuesto Las de Ontoria nada más tienen un poco así a la entrada Y todo lo demás que está todo el monte Todo ese monte que hay ahí en eso es de canteras De Cubillo De Cubillo Pues nada Nosotros nos vamos a ver esas canteras Para saber de dónde salía también La piedra de la Catedral de Burgos A la que se va a cumplir el centenario El séptimo centenario En el 21 Octavo 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 Dime así una colleja Octavo centenario Me voy a las canteras Adiós Encarna Vale Hasta luego Venga Pues como veis ya estamos dentro de una cantera Donde os acabamos de decir que esta piedra tiene mucha historia Estamos con Eduardo Cerda ¿Qué tal Eduardo? ¿Qué tal? Muy bien De Sierra Activa Que es un poquito el que nos va a hablar del turismo en la zona Pero antes hay que hablar de historia Estamos a punto de cumplir ese octavo centenario de la Catedral de Burgos 800 años Y aquí hace 800 años trabajaba mucha gente Exacto Son canteras emblemáticas, históricas De donde se sacó piedra No solo de la Catedral Que es lo que la gente más conoce Santa María Santa María Murías del Castillo Casa del Cordón Ya fuera de Burgos Edificio de nuevos ministerios en Madrid Que es enorme Que todo el mundo conoce en castellana El Teatro Arriaga de Bilbao O sea son muchas cosas Estuvo funcionando durante muchísimo tiempo Extrayendo piedra de aquí Y quizás si la parte más emblemática O la más conocida es la Catedral Hay que contar Que dentro de estas canteras No sabemos si de esta O otra que está más cercana Hay muchas Tenía Juan de Vallejo el taller Entonces sacaba la piedra de aquí Aquí dentro tallaba todas las figuras Y de aquí en carros salían hacia Burgos Se talla dentro porque está fresca Luego si quieres probamos Y al golpear la roca dentro en fresco Sale con muchísima más facilidad Se malea mucho mejor Se esculpe Y ya afuera se iba secando por el camino hasta Burgos Y ya la colocaban Hay que decir que actualmente A día de hoy todavía hay una cantera Que funciona Lo que pasa es que yo no sé por qué La gente no compra esta piedra Sobre todo los de la tierra En Burgos, en Castilla y León Exacto No sé por qué No sé Es una piedra muy conocida Es muy blanca Es muy interesante Además tiene una historia detrás Yo creo que sería De sentirse orgulloso Mi casa o mi edificio que he hecho Está hecha con la misma piedra Que la Catedral de Burgos No sé Es una cosa de presumir Pues no por lo que cuentan muchos de los Vamos los que gestionan En todo el tema de la construcción aquí Pues que la piedra de Anturia No se está O de Cubillo del Campo No se está comprando aquí Que la compran a Galicia Y a otros lugares Cuando lo tuyo Es mejor que lo de ninguno No sé Nadie es profeta en su tierra ¿No? Lo han dicho bien claro Pues bueno En este caso Se repite la historia Con este problema ¿Cómo se saca ahora? Ahora Luego ahora me dices ¿Cómo se sacaba antes? Pero ¿ahora cómo se saca? Ahora lo que hacen Es con una Imagínate una motosierra De cortar leña Con un brazo larguísimo De dos metros O tres metros Que entra en la roca En recto Y va puliendo Y va cortando Las tres caras A un lado Abajo Y al otro lado Y luego Le meten un flotador dentro Finito Cortan el de arriba Hinchan el flotador Y rompe por detrás ¿De acuerdo? Rompe la cara que queda Que tú no llegas No accedes Por hinchar Al romper Tiran de ella Y la sacan Ahora mismo Se sacan piedras de 6, 8 toneladas Lo que quieras rientes Supongo Claro Ya no lo sé Eso tiene que ver mucho Con el tema del transporte Aparte Pero sí El tonelaje es mayor Pero aquí En los tiempos medievales Se sacaban piedras De 2, 3 toneladas Sin problema Vale Ahora nos vamos a ir Hace 800 años O bueno O hace 100 O 150 Vemos que el techo La cúpula de toda esta montaña Está totalmente recta O sea que aquí ha habido Una currada Se va siguiendo la veta Y se va siguiendo Pues eso El yacimiento En sí de Caliza Porque va por capas Esto es como un pastel La capa de chocolate La capa de nueces Pues tú vas por tu capa ¿Qué pasteles comes tú? Los más ricos Los que más engordan Madre mía ya Bueno Entonces Tú fíjate Que el techo está lleno De marcas negras Que son las marcas De los carbureros Y de los candiles O sea que antes La gente estaba ahí arriba Y van excavando Y va bajando ¿De acuerdo? O sea que esas son marcas Muy antiguas De candiles Que apoyaban ahí Y que estaban iluminando A los trabajadores Entonces ellos van cortando Van mazeando Esto ya son técnicas Que inventan los romanos No es de medieval Los romanos ya Implementan unas técnicas Para sacar la piedra Entonces van con picos Con cuñas Van cortando Y lo mismo Van haciendo rozas Van dejando exenta la pieza Y luego con cuñas de madera Van metiendo Mazazos por los costados Hasta que rompe por detrás Y luego ya la extraen Y luego sacarla de aquí Imagínate El trabajo desde Arrastrándolo con animales Y demás Claro La salida está lejos Aquí claro Lo sacaban con un cable eléctrico Y un cabestrante Que había en el exterior Con un motor de gasoil Pero los romanos Y toda esta gente No venían a estas profundidades Hace 800 años No había gasoil Exacto Entonces ellos lo que hacen En canterines exteriores Mucho más pequeños Canterines Donde iban Sacaban Estaban en misma superficie Y de ahí cortar y cargar Cortar y cargar Y si tienes que profundizar Te vas un poco más al lado Pero no es normal Ir metiéndote bajo tierra Cuando tienes el mismo material Aquí al lado O sea que eso ya piensan En hacerlo más fácil Eduardo ¿De cuánto terreno Estamos hablando De cubillo del campo? Porque luego está también Ontoria Hay varios núcleos urbanos La carretera de Tornadijo Divide el término municipal De cubillo del campo Y Ontoria de la cantera Entonces entre los dos Se reparten las canteras Si bien es cierto El nombre de la sierra Y de las canteras Lo tiene Ontoria Parece ser que tiene más cavidades El término de cubillo del campo Me decía a mí ahora Una señora en la iglesia Que era mucho mejor La piedra de cubillo Bueno no deja de ser el mismo Son calizas pues esto Muy muy antiguas Y de las mismas épocas Son cretácicas O sea que Se forman en el mismo periodo Verdad que sí Ahora vamos a hablar De la cantera Al turismo Exacto ¿Cómo se os ocurre Abrir una cantera Tan espectacular y grande Como esta al turismo? Nosotros andábamos Yo aquí he entrado ya Muchas veces Pues dándome un paseo Y veía que el potencial Era muy grande Pero claro Aquí esto tenía Una concesión privada Había que hablar con los Que lo llevaban antes Una empresa que no les fue bien Tuvieron que cerrar Luego tampoco los alcaldes Tienen mucha potestad En lo que pasa aquí abajo Porque depende más de la junta Bueno siempre hay temas De burocráticos Que impiden las cosas Que salgan con mayor rapidez Entonces llega un momento Que hay una nueva concesión De explotación Que la lleva Calizas de Burgos Y ellos pues son los que van A Diputación de Burgos Y oye que esto para el turismo La provincia tal Entonces le dice Pues tienes que hablar con él Conmigo Que ya lleva proyectos similares De patrimonio Y de gestión De minería Y de temas de medio ambiente Y entonces hablaron conmigo Y en los cinco minutos de hablar Pues ya teníamos claro Que esto podía funcionar Y que lo teníamos que poner en marcha Pero nos tenían que dar Una ayuda económica Financiar Hombre La que habéis limpia mucho Claro Claro Entonces al final Es Sodebur Que depende de la Diputación de Burgos La que da una ayuda Y cubillo del campo El ayuntamiento es el que pone El resto del dinero Porque creo que Sodebur pone Pues pone el 40 O el 50% Y la otra mitad Lo pone el ayuntamiento Y de esa manera Con no mucho dinero Se hace la limpieza Se hace la iluminación Se limpian pintadas Se acondicionan los accesos Se compra un vehículo Para llevar a la gente Se documenta todo A través de los archivos De la Catedral Los archivos de Burgos De los archivos municipales De los pueblos Y al final pues Se crea una No sé Un estándar de visita Que por ahora Pues está dando muy buenos resultados Porque la gente se va muy contenta Ojalá que ahora En este octavo centenario De la Catedral de Burgos Sea una De las actividades Que se programen El visitar De donde nacía su piedra Exacto Es muy importante Que la gente que visite la Catedral Tenga la opción de venir aquí O bien por sus propios medios O con una lanzadera Que vean de donde sale la piedra Que practiquen a sacar la piedra Que se lleven una muestra Y que cuando la saquen de aquí De la roca madre Y la saquen a la calle Vean el color original de la Catedral Blanco puro Blanco como una tiza Y ahí ven como era la Catedral Pero ahora aquí con las luces que hay Es falso todo lo que se ve Hasta nosotros somos falsos Si picásemos un poco Te va a salir una cara limpia Y eso era el color original Que en pocos Con las lluvias Bueno entonces no había tanta contaminación Pero con las lluvias y demás Toda la piedra tiende a amarillear Y la Catedral seguramente Fue como el mármol Los primeros años de la construcción Luego seguramente Pues fue estropeándose Pero vamos No deja de ser Muy ilustrativo El ver el color original de la piedra Pues antes de despedirnos Una pregunta que me está rondando Desde que he entrado a la cueva ¿Cómo aguantas el manga corta? Porque aquí hace un frío Que pela O sea yo estoy helado Porque hace mucho calor en la calle Estamos a 30 grados fuera Aquí estará A 12 más o menos Pero bueno Realmente ¿De dónde somos? Somos de Burgos Si no aguantamos el frío nosotros No aguanta nadie No, no, ya, ya Pues nada Solo falta el candil aquí Y un poquito de morcilla o algo Sí, algo habrá que hacer Que ellos almorzaban aquí abajo O sea que es lugar emblemático también De tomar el almuerzo El vino y demás Y seguir trabajando Imagínate el trabajo aquí abajo Aquí los últimos moradores Se han dejado el pico y pala Pero no se han dejado el chorizo Eso es para que el que venga a visitar Que coja el pico y que aprenda Y que se rasgue los nudillos Contra la roca Pues nada Nosotros ahora vamos a sacar nuestra piedra Y eso sí Te damos las gracias Eduardo Hombre A vosotros como siempre Y nada Decirles que todo el equipo de la 8 Nuestro piloto y el cámara Y el redactor Estará dispuesto a seguir dando paseos Por la provincia La semana que viene Adiós Vamos a correr Venga ¡Gracias! ¡Gracias!